pesos que le pagaron al señor. ¿Sí se le pagaron o es puro cuento? No se le pagaron. Es una trama perversa, Vicente, fraudulenta, porque a este señor se le hizo un supuesto contrato. Para empezar, ese rancho vale alrededor de 70 millones de pesos. En ese rancho se grabaron algunos programas de televisión, de estos programas de competencias y demás. Es un rancho con una extraordinaria belleza y no vale 7 millones de pesos para empezar. Sin embargo, esos 7 millones nunca llegaron a las manos de este señor. El señor no sabe, Vicente, ni siquiera manejar una tarjeta para sacar dinero de un cajero. El dinero, 2 millones de pesos los utilizaron para pagar los impuestos de la compraventa y eso está acreditado porque nosotros tenemos las pruebas, tenemos las evidencias y hay otros 5 millones que se quedó la persona que gestionó toda la compraventa que llevó con policías, imagínate tus judiciales, con policías ministeriales y policías del estado de Yucatán, porque el señor estaba en Yucatán, a una notaría de Yucatán a firmar ese contrato. Y después el señor no supo jamás de esos 5 millones de pesos restantes que se depositaron una cuenta abierta a su nombre, pero que él no abrió porque la señora que hizo toda esta gestión tenía un poder a su nombre y después esos 5 millones se sacaron en unos cuantos días después de realizarse la venta. El señor no tiene un solo peso y no tiene, ellos tampoco tienen forma de acreditar que se los entregaron efectivamente, porque te digo, hay toda una trama legaloide en la que hubo un contubernio, una complicidad entre una persona que era o se hacía pasar como apoderada legal del señor a la que le terminó quitando poderes precisamente para evitar que realizar esta compraventa y el señor cuñado del gobernador, José María Rejón de la Guerra. La trama está tan cubierta que cuando el señor se dio cuenta de que se había vendido su rancho y denunció, la fiscalía operó en contra del señor. Después de hecha la denuncia, jamás se le permitió tener acceso a la denuncia. Cada vez que el señor iba, se le negaba acceso, se le negaba el acceso a la denuncia. Se le nombró un asesor victimal, un asesor de la Comisión Estatal de Víctimas, que nunca lo contactó, que nunca realizó un acto de investigación a favor del señor, que nunca entregó ni una sola prueba. Imagínate tú con esa, ese desequilibrio, con esa desigualdad entre el señor anciano, maya, campesino, discapacitado y una persona que tenía todo el apoyo y que tiene todo el apoyo y el poder, así se dio esa compraventa, esa simulada compraventa. Y a partir de que lo denunciamos y a partir de que tomamos el caso, se ha emprendido en nuestra contra una difamación, un desprestigio, una campaña grotesca que está terminando con esa denuncia en nuestra contra por ocho delitos y con la declaración expresa ante la Cámara de Diputados por parte del fiscal, en la que él directamente nos acusa de despojo. Entonces, están cocinando y nosotros terminemos en la cárcel. Déjame, de hecho tenemos por ahí en archivo, Fabio.